¡Hey! ¿Qué pasa Shinobis? ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión nos encontramos en Shinobi Life 2. Pero antes que nada chicos, dejen su like, no olviden de suscribirse y en esta ocasión nos encontramos con un suscriptor, el cual es Drakkan. Drakkan no es tan llamado conmigo ni nada por el estilo, simplemente está aquí acompañándome y me va a ayudar a hacer el vídeo y va a explicar unas cuantas cositas. Bueno, nos va a apoyar. Este juego ya ha salido por fin, lo hemos esperado todo el mundo, al menos la mayoría. Tiene bastantes jugadores y creo que es el momento preciso para explicarles a ustedes todo lo que tienen que saber de este juego. Ahora les voy a explicar cómo es que pueden subir a nivel rápido o al menos que sea de una manera bastante eficaz. Así que vamos a ir a los troncos de entrenamiento. Los troncos de entrenamiento son unas cosas que se implementaron en Shinobi Life, solo en Shinobi Life y nada más. De los cuales tú cuando les hace un golpe obtienes experiencia. Como pueden ver ahí abajo la experiencia va subiendo poco a poco. Normalmente subes de 500 en 500, pero ojo, esto es porque yo tengo doble experiencia. Y esto no es un truco, es decir, no es que yo me haya comprado ningún Game Pass o algo por el estilo. Simplemente me uní a un grupo de Roblox, el cual es el propio querido del juego, y ahí automáticamente te dan doble experiencia. Y la verdad es bastante útil. Les voy a dejar el grupo en la descripción y así pueden conseguir muchísimo más experiencia de lo que ya están consiguiendo. Les voy a explicar dos cosas que necesitan. Solamente dos cosas que necesitan. Lo primero que necesitamos es abrir el menú. Así que le vamos a dar a la tecla M. Una vez le damos a la tecla M nos vamos aquí, justo aquí, que es donde estoy ahora, donde está Stats. Estas son mis estadísticas del momento. 648 de Chakra, 1101 de Ninjutsu, 500 de Setajutsu y 549 de Salud. Tengo 108 puntos para utilizar, les voy a explicar para qué sirven. Y de nivel también soy 161. Bueno, la edad no importa, eso es algo que cambia y simplemente hay que ignorarlo. Realmente no tiene nada que ver con el juego. Ahora quiero que se vayan a donde dice Genkai. Si es que no tienen nada aquí, está bien, tranquilos. Para eso nos vamos a salir del juego o pueden hacer lo siguiente. Pueden ir a donde dice Village y pueden ir al menú principal, main menú, la van a teleportar. Y ahora una vez en el menú principal van a ir a la pestaña de customización, de custom. Y ahí van a poder personalizar su personaje, valga la redundancia. Pero no solo personalizarlo, sino que también podrán conseguir elementos y kekei genkais. Y primero necesito que tengan el elemento viento. Una vez tengan el elemento viento, pueden conseguir el kekei genkai hielo. O puede ser como ustedes quieran, realmente no hay un orden en esto. Pero les recomiendo que primero consigan viento por si se les acaba los spins. De todas formas, les dejo códigos acá abajo en la descripción para que los utilicen. Dan más o menos unos 50 o unos 40 spins. Realmente no recorro porque ya los utilicé. Pero todos los que les dejo aquí abajo en la descripción todavía sirven. Así que corran y vayan a utilizarlos. Una vez que tengan los dos, entonces vuelven al juego y pueden ir a cualquier aldea. Simplemente tienen que encontrar estos troncos de entrenamiento. Así que les voy a explicar por qué es que les pedí estas dos cosas. Repito, son muy sencillas. El kekei genkai hielo es de los más que te sale. Al principio te alegres, pero después es un total estrés de que solo te salga eso cada y cada vez. Y les voy a explicar para qué necesitan esto. Se van ahora sí al apartado de genkai. Si es que consiguieron el genkai hielo, entonces va a aparecerles algo como esto. No con este nivel, quizás nivel 1, nivel 0, pero les va a salir esto. Yo por ejemplo tengo bloqueado dos habilidades. La cual es esta y la cual es esta. Necesito nivel 370 para una y con 350 para otra. El kekei genkai hielo es un kekei genkai que es bastante útil para poder subir el nivel. Pero lo es muchísimo más el elemento viento. Así que ahí se combina totalmente el elemento viento. Tengo también el elemento rayo, pero este realmente no es de los mejores. Entonces el que sí lo es, es el elemento viento. Y les voy a explicar por qué. Aquí es donde les voy a explicar lo del sistema de niveles. En Shinobi Life, por ejemplo, cuando tú le golpeabas un tronco, subías de nivel. Por ejemplo, ahora mismo estoy golpeando un tronco y estoy ganando experiencia. Estoy ganando bastante experiencia. Les repito, un ensayo grupo es totalmente gratis. Simplemente es un click. Y no es mi grupo, no es publicidad pagada. Es simplemente para que consigan doble de experiencia. Así que háganlo, realmente van a conseguir mucho más si lo hacen. Volviendo al tronco, cuando le dan un golpe, ganan experiencia. Entonces, la lógica es, si cada golpe está la experiencia, si doy bastantes golpes, voy a ganar experiencia demasiado rápido. Y así podré subir el nivel. Y es aquí donde entra el elemento viento y el elemento hielo. Al principio, no van a tener oportunidad de utilizar ni el elemento viento, ni el keke y enkai de hielo. Eso lo sé, porque yo tampoco voy a utilizarlo. Pero lo que sí van a poder hacer es dar golpes normales. De hecho, ahora mismo tengo un kunai equipado, el cual lo puedo ver. Me voy a menú. Y me voy a ninja tools, herramientas ninja. Aquí tengo unas shurikens, las cuales puedo tirar. Les voy a enseñar también qué hacer con esto. Y aquí en weapons tengo un kunai, que es el que tengo equipado. Pero lo voy a desequipar para que vean que no pasa nada. Cuando yo doy un puño, como sea, gano la misma experiencia. Y no hay diferencia en esto. Es decir, gano lo mismo. De hecho, golpeamos un poco más lento con los puños. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el kunai puesto? Golpeamos más rápido. Como pueden ver. E incluso la bilata esta es más rápida. Es decir, es muchísimo mejor con un kunai. Se los recomiendo muchísimo más. Y ahora, ¿cómo van a conseguir el kunai? Esto es sencillo. Simplemente golpeen el ronco hasta que consigan el nivel necesario. Y hasta que consigan el yen necesario para comprarlo. Les voy a explicar ahora cómo es que pueden conseguir yen. Si le dan a la tecla L, se les abre este menú. Son misiones diarias que se resetean cada cierto tiempo. Pero además de eso, es que son misiones que al inicio del juego. Son importantes conseguirlas. Es decir, subir el nivel. Ganar tanta experiencia. Golpear al ronco. Hacer unas cuantas cosas. Perfect Block. La verdad es que pocas veces se puede hacer. Pero da igual. Y estas misiones también les dan spins. Al igual que el dinero. También pueden conseguir dinero durante las misiones. Pero aquí también. Así que es un método muy eficaz. Las misiones realmente son bastante sencillas. No les pide casi nada. Así que simplemente háganlas. Y cuando las completen, denle aquí a Klaim. Cuando las completen, les van a dar unos cuantos spins. Y un poco de dinero también. Así que esto es un completo negocio. Aquí es donde les voy a explicar lo del sistema de niveles. Ya sabemos de que golpeando esto, ganamos experiencia. Y con el kunai es más rápido. Ahora les voy a enseñar un pequeño combo. Que es bastante sencillo de aprender. Y también es bastante sencillo de deducir. Necesitan para esto un kunai. Y unas shurikens. Aclaro. Se compran en la tienda ninja. En donde están las herramientas ninja. Y se quedan para siempre. Una vez los compras, ya no los pierdes. Pero tienes que comprar los shurikens. Y tienes que comprar este kunai. Ojo. Este kunai. Donde dice weapons. Donde dice weapon. No donde dice throw. Ya que este se lanza. Es decir. Si yo golpeo ahora. Bueno, tengo el kunai puesto. Pero es porque ya lo tenía. Es decir. Si presiono la E. Que es con lo que se lanza las shurikens. Pues al final tiro el kunai. Pero no es tan efectivo como las shurikens. Entonces. Compren las shurikens. Y les va a servir muchísimo más. Ahora les voy a enseñar un combo bastante sencillo de hacer. Necesitan para esto el kunai y las shurikens. Ustedes golpean. Y lanzan shurikens. Por cierto. Lanzan las shurikens con la letra E. Y hacen este combo. Lo repiten a cada rat. También pueden presionar la Q. Que es una habilidad del kunai. Hacen esto al mismo tiempo. Y van a subir bastante, bastante rápido. Creanme. Es bastante efectivo. De hecho. Pero ahora. Si es que ya subieron el nivel necesario. Para poder desbloquear. Las habilidades del elemento viento. Y del keke y kenke hielo. Entonces es aquí donde entra el elemento viento. Necesitan primero tener esta habilidad desbloqueada. Esta primera. La pueden equipar en cualquiera de estas letras. Yo la recomiendo en la R. Al menos a mi gusto. Así me parece mejor. Y ahora. Para poder utilizarla. Simplemente presionan la letra R. Y hacen el jutsu. Como pueden ver. Subí bastante experiencia ahí. ¿Por qué? Porque el elemento viento. Es un elemento. Que golpea muy simultáneamente. A varios objetivos. Y también. En ráfagas. Ya saben. El viento es así. ¿No? Entonces. Pueden verlo. Ahí golpeo. Y miren la experiencia. Subí bastante experiencia. A diferencia de que. Golpeando nada más. Con esto. Con el elemento viento. Ya subí bastante. Es cierto que tiene un pequeño cooldown. Pero les voy a enseñar otro combo. Y algo muy importante. Ya vio las quejas en los comentarios. De que no pueden hacer el movimiento. Y les voy a explicar por qué. Eso también está de la mano con otra cosa. Las estadísticas. Necesitan determinado ninjutsu para poder hacerlo. Yo sé que tengo un montón. Pero no se preocupen. No necesitan tanto de esto. Solo un poco. Y les recomiendo que suban. Solo dos cosas muy importantes. El chakra. Y el ninjutsu. No hace falta subir el taijutsu. Ni tampoco hace falta subir la salud. Al menos de momento. Porque es un nivel bajo. Y no van a ir a pelear. Para las misiones. Les voy a explicar. Cómo es que pueden hacer esto. Pero no lo necesitan. Simplemente suban. El ninjutsu. Y el chakra. El chakra es muy importante. Ya que con esto tenemos más espacio. De almacenamiento de chakra. Pero más importante. El ninjutsu. Ya que con este. Recargamos muy rápidamente. El chakra. Y además. Subimos el daño. De las habilidades. Así que les recomiendo. Que suban directamente. El ninjutsu. Una vez que ya tengan. El suficiente chakra. Para hacer habilidades. Entonces suban. Un montón. De ninjutsu. Y se les va a recargar. Muy rápido el chakra. Si suben solo chakra. Y no suben el ninjutsu. Créanme que se van a tardar. Demasiado tiempo. Podría decirse que minutos. Si es que tienen. Por ejemplo. 500 de chakra. Y uno de ninjutsu. Se van a aterrar demasiado. En lo que llega de 0 a 100. Bueno. A 100%. Me refiero. Ahora si. Les enseño este pequeño combo. Una vez que ya tengan. La primera habilidad del viento desbloqueado. Pueden hacerlo. También para esto. Necesitan. Los kunais. Y las shurikens. Así que vamos con el combo. Combinamos el primer combo. Que ya les enseñé. Combinamos las shurikens. Con la letra Q. Recuerden. Esparamos las shurikens. Con la letra E. Damos click. Para golpear. Y aquí. Es donde viene la parte del combo. Pueden seguir golpeando. Pero. Ahora vamos a involucrar. El elemento viento. ¿Cómo vamos a hacerlo? Simplemente. Seguimos golpeando. Como de costumbre. Seguimos golpeando. Y presionamos la letra. La letra R. Yo las contigo en la letra R. Recuerden. Pueden asignarla. En la letra que ustedes quieran. Yo les recomiendo. Que la pongan. En la letra R. Y ahora ven. Que tiene un pequeño cooldown. Una habilidad. En lo que carga la habilidad. Entonces. Siguen golpeando. Siguen golpeando. Hasta que se desrecargue. Y vuelven a hacer la habilidad. Y repiten el combo. Hasta subir muchísimo nivel. De esta forma. Vamos a conseguir. En demasiado nivel. Se los puedo garantizar. Es una manera. Muy eficaz. De subir nivel. Y ahora. Aquí es donde el elemento hielo. Pone el protagonismo principal. Ya que. Es cierto. Que el elemento viento. Es muy útil. Pero el elemento hielo. No se puede quedar atrás tampoco. Entonces. Recargamos todo el chakra. Recuerden. Simplemente. Suban en Jutsu. Y chakra. Y van a poder conseguir. Lo mismo que yo tengo. Y ahora. Hacemos este combo. Este combo es un poco más caro. Pero van a poder hacerlo. Como siempre. El primer combo. Y ahora. Presionamos la letra V. Que es donde yo tengo asignado. El movimiento hielo. Y ven. Cuanta experiencia subí. Es decir. Subí demasiada experiencia. Es por eso que el elemento hielo. Es tan bueno. Y ahora hacemos también el elemento viento. Y subimos mucho más experiencia. Esto va combinado. Así que. Vamos a esperar a que pase el cooldown. Y les recuerdo. A lo mejor no pueden hacer el elemento viento. Seguido del elemento hielo. O viceversa. Pero da igual. Ustedes van a seguir subiendo el nivel. Al menos con el primer combo. Que les enseñé. Y ya van a poder después. Subir el chakra. Y el ninjutsu. Y por cierto. Si no les expliqué como hacerlo. Es bastante sencillo. Simplemente van a estadísticas. Y suben aquí. Donde está la cruz. Pueden poner. La cantidad. De puntos que quieran meter. Por ejemplo. Yo tengo 180 puntos. Pues. Voy a meterle al chakra. Uno. 50 puntos. Y ahora ninjutsu. Les voy a poner. Bueno. Lo que me sobra. Que serían. 130. Entonces. Ahí ya tengo bastante cantidad. Y ahora sí. Si es que ya tienen esta cantidad. Pueden hacer muchísimo mejor el combo. Y van a subir muchísimo más rápido. Quiero decir. El triple. O incluso. El cuatropleo. Van a subir demasiado rápido. Así que. Vamos con el combo. Golpeamos. Golpeamos. Letra V. Para el hielo. Ahora. Golpeamos. Golpeamos. Letra R. Para el viento. Y seguimos golpeando. Y miren la cantidad. De terrenza que acabamos de subir. Es una cantidad totalmente descomunal. Estamos subiendo demasiado rápido así. Sé que hay mejores métodos. Pero para principiantes. Esto es literalmente. Lo mejor que les puede pasar. Y estos son los tres combos. Que les quería enseñar. Pero ahora viene una parte. Muy importante. Ahora es donde entra mi compañero. Drakan. Y me va a ayudar. A subir bastante nivel. Demasiado rápido. Ya que les ve el máximo. Me va a ayudar. Ojo. Si no tienen un amigo nivel máximo. O si no tienen un amigo nivel tan alto. O si simplemente no tienen ningún amigo. Por ser antes sociales. No hay problema. Si tiene un amigo nivel más alto que ustedes. Entonces ya le hicieron. O incluso ustedes pueden ser ese amigo. Que puede ayudar a otro amigo. Entonces. Aquí ya va de la mano las dos cosas. En el juego. También como en Genome Live. Está lo que se conoce como las parties. Es decir. Tú puedes invitar un máximo de cuatro jugadores. Haciendo un team. Y de esta forma. Puedes conseguir mucha experiencia. Y también puedes conseguir. Que no se ataquen los unos con los otros. Y hacer un equipo bastante. Bastante grande. Ahora. ¿Cómo es que hacemos esto? Antes estaba en el menú. Pero ahora no está aquí en ningún lado. Ya vos aquí no está. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Tampoco en ninguna parte está. Entonces la gente piensa que lo borraron. Pero no es así. Simplemente lo cambiaron. Ahora son comandos. ¿Y cómo hacen los comandos? Es importante. Se los voy a poner en la pantalla. Pero también se los voy a poner en el chat. De Roblox. Así que pongan atención. El primer comando que necesitan hacer. Es el comando squad. Así que escriben squad en el chat. Y listo. Ya tienen hecho un squad. Que sería la parte. Ahora seguido. Invitan a su amigo. Yo voy a invitar a Draca. No tienen que poner todo su nombre. Por cierto. Solo unas cuantas letras de su nombre. Ahora pongo. El comando. Inf. Que sería invitar. Solo pongan eso. No hace falta poner todo. En esto conmigo que solo pongan eso. Y escriban el nombre. Yo por ejemplo voy a poner Draca. Y ahora ya le mandé la invitación. Ahora. Él me va a aceptar. O no me puede aceptar. Él por ejemplo ya me aceptó. Y se acepta con el comando. ACC. Escribe mi nombre. Al menos unas cuantas letras. Y ya estamos en la misma squad. De esta forma. Ya hacemos un grupo. Ojo. Máximo de cuatro jugadores. Aquí ya somos dos. Así que faltan otros dos. Para que esté completo. Pero no hay necesidad de que existan los más. Solo que el máximo son cuatro. Así que recuerden muy bien eso. Ahora. ¿Qué beneficios trae estar en una squad? Estar en una party. Bueno. Son los siguientes. Y son de los mejores. Créanme. Así que. Vamos a ir a buscar unas misiones. Pero ojo. No van a ser misiones de las que le salen por ahí por el mapa. Es decir. Sí son así. Pero no son todas. Es decir. Son unas cuantas. Pero eso sí. Son específicas. Ahora van a ver a qué me refiero. Aquí pueden ver que salen bastantes misiones. Sale por ejemplo. Esta que tiene una estrella azul arriba. Hay otra por ahí también que tiene una estrella azul arriba. Déjenme ver si encuentro esta. Por ejemplo. Que tiene la estrella roja. Pero no nos interesa. Estas dos. Las estrellas azul. La estrella roja. Nos da totalmente igual. Ignoremosla. Simplemente hay que agarrar esta misión. Ahora. Él va a agarrar la misión. Y ojo. Su compañero de nivel superior a ustedes. Tiene que agarrar la misión. Así que. Una vez agarrar la misión. Ahí les hará la misión. Que en este caso sería. Derrotar a unos ambos. De la roca. Donde se les marca la misión. Es en este punto rojo. Simplemente hay que ir hacia allá. Y por qué es necesario que el nivel superior. Lo agarre. Porque. Esto es algo perfecto. Esto sirve. De que cuando él agarra la misión. La misión se le pone paralela. Es decir. Si él es nivel máximo. Imaginen cuánta experiencia me van a dar a mí. Me van a dar muchísimo más. De lo que si yo la agarrase. Y por cierto. Él puede completar la misión. O sea. Cualquiera puede completar la misión. En este caso. Puedo ser él. O puedo ser yo. Pero si la completa está perfecto. Yo de hecho no estoy haciendo nada. Estoy solo mirando. Estoy solo observando. Pero estamos en el mismo team. Así que es por eso que funciona. Y la experiencia que me están dando fue tremenda. Subía más o menos unos 3 o 4 niveles. Y fue increíble. Es decir. Solo con esto ya conseguimos más experiencia. Así que uno de los mejores métodos. Es simplemente estar con un amigo. Y que los ayude a subir el nivel. Y si es que no tienen amigos. En el triste caso de ese. No se preocupen. Yo después voy a jugar con ustedes. Voy a subir el nivel justo ahora. Y los voy a ayudar. A que puedan conseguir un nivel bastante alto. Así que. Les voy a dejar también mi nombre. Roblox en la descripción. Mi perfil. Solo que déjame sus números en los comentarios. Y yo con mucho gusto los agrego. Algo importante que cabe mencionar. En el menú. Está la opción de poder. Conseguir un servidor BP. Pero también pueden utilizar de los demás. Y como es que pueden ingresar un servidor BP. Es muy sencillo. Simplemente dan clic aquí. No en teleport. Simplemente aquí. Y aquí ponen la idea. Es decir. No sé. Puede ser cualquiera. Pero obviamente tiene que tener un valor. Así que. Aquí simplemente ponen la idea. Ahí siente que no sabe cómo. Yo por ejemplo. Tampoco sabía. Pero simplemente aquí. Le dan un clic. Justo arriba del botón de teleportar. Justo aquí. Un clic. Y aquí ya ponen lo que sea. Y cuando ya esté completo el código. Simplemente le dan a teleport. La misión queda para allá. Pero yo no voy a ir. En lo que él hace la misión. Yo me quedo farmeando. ¿Esto para qué sirve? Sirve. Para que cuando él termine la misión. Yo sigo farmeando. Es decir. Él gana experiencia. Y yo sigo ganando más experiencia todavía. Así que ganamos los dos. Prácticamente. Ahora. Aquí un paréntesis. Una cosa muy importante. Si sale el ramen. Encima de su nombre. Es que tienen hambre. Pero. Pueden ignorar un poco eso. Es decir. Realmente no importa. No se van a morir. Y ahora mismo. Mi compañero ya terminó la misión. Y ya no la tengo. Es decir. En lo que yo estaba farmeando. Él fue a acabar con la misión. Y yo aquí seguí farmeando. Sobis. Seguí subiendo nivel. Mientras él hacía la misión. Aquí ya estoy subiendo bastante. Bastante nivel. Desde el principio del video. Era como nivel 162. Por ahí. Y así nivel 182. Subí unos 20 niveles. En lo que les estaba hablando. Y este chico. Pues actualmente. Es el mejor método. Para poder subir el nivel. A nivel bajo. Por supuesto. Después ya vienen otras cosas. Que igualmente. Les voy a explicar. En el siguiente video. Pero. Esto ha sido todo. Al menos por ahora. En el siguiente video. También les voy a enseñar. Unas cuantas ubicaciones. De pergaminos. De soyutsus. Y de unas cuantas espadas. Así que. No se lo pierdan. Y chicos. Este ha sido todo el video de hoy. No sin antes. De estar con mi compañero Dracan. Y pues. Sin nada más que decir. Este ha sido todo el video. Sé que ha sido un poco largo. Pero es que. El juego tiene tantas cosas. Que de hecho. Les he explicado hasta ahora. Al menos. Creo que el 5%. O al menos. El 7%. Es decir. Me faltan muchas cosas. Pero en un video. No se puede todo. Así que chicos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. En siguientes videos. No importa. Si ya le dieron like. Una vez. Quíten ese like. Y vuelvan a dar. Revienten ese botón. Que no exista. Explótenlo. De la existencia. Una meta de likes. Bueno. No hay meta de likes. Simplemente. Espero que les haya gustado. Y esto ha sido todo. Así que. Pues nada. Yo me voy. Soy Witsover. Y nos vemos. En siguientes videos. Adiós.